Ahora el juez Serrano. Crece el desengaño con el sistema de partidos. Que los partidos partan en trozos a la sociedad y que se partan ellos mismos no es noticia. Son, así, empresas semipúblicas que se constituyen para alcanzar cuotas de poder bajo el señuelo de representar las ideas de una parte de los votantes y su misma estructura, jerárquica y pseudoempresarial, no es propicia para que surjan en su seno liderazgos divergentes o voces libres. Los llamados versos sueltos no tienen sentido en los partidos políticos, como ya explicó hace muchos años Alfonso Guerra con aquella famosa imagen de que el que se mueva no sale en la foto. Hace apenas unas semanas fue la aflamante portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la que era apartada de forma abrupta de su cargo y quedaba con un pie fuera del PP. Ahora es Francisco Serrano, el juez Serrano, que fuera presentado como uno de los fichajes estrella de Vox, quien ha tirado la toalla tras comprobar por propia experiencia cómo son y cómo funcionan los partidos. España tiene muchos problemas y el sistema político de partidos que usurpa la vida social con su teatro electoral permanente no es el menor de ellos. Aún quedan dentro de los partidos del sistema muchas buenas intenciones y hasta grandes ideas. Esas personas deberían reflexionar sobre si podrá ser un partido político quien libere a España de la partidocracia. Publicamos a continuación, porque les va a interesar, la carta de despedida en la que el juez Serrano explica sus razones. applied a España de partidos del campo apoyándome, las matos de partidos del campo mexicanos se encuentran La carta. KES. L jugboys. La carta.